¿Qué onda, cara loco? ¿Me escuchás? ¿Qué onda, cara? ¿Me escuchás? Sí, ¿vos? Bueno, Gil, bueno, era como mañana tu cumpleaños Quería ser, bueno, saber lo que te aprecio, lo que te quiero Quería felicitarte primero que todo el mundo Mandarte un abrazo grande Saber que, bueno, que te extraño mucho en la cancha Que, bueno, te necesitamos Y, bueno, te preparamos un video para que veas Y, bueno, a ver, ojalá que te guste Dale, impecable, muchas gracias por tu palabra, boludo Y, bueno, gracias por estar pendiente tanto vos ahí como todo el equipo siempre Y, nada, saber que me dan fuerza para seguir adelante Y, nada, meterle para adelante para volver ¡Gracias! Estas son las mañanitas que cantaba el rey a mí ¡Uh! A los muchachos bonitos se las cantamos allí ¡Despierta, huevo, despierta! Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Feliz cumpleaños, huevo! ¡Pronta recuperación! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, crack! ¿Cómo estás, crack? Espero la pases bien Aquí para desearte un feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásale increíble! Y ojalá que pronto estés de regreso en las canchas Y nos extrañamos mucho ¡Feliz cumpleaños, huevo! ¡Un abrazo, huevón! ¡Feliz cumpleaños! Agradecemos lo mejor de la vida ¡Vaya, lo llamo! ¡Ra, ra, ra! ¡Feliz cumpleaños, huevo! ¡Feliz cumpleaños, huevo! Todos los días, le digo adiós Que ya te alivies Eres un gran jugador Y siempre desde aquí de Chihuahua Te estamos echando porras Recuerda que siempre vamos a estar contigo En las buenas y en las malas Y muchas felicidades por su bendición Que te recuperes pronto Te necesitamos Yo soy de Guerrero, Chihuahua Este es mi guerrero ¡Feliz cumpleaños, Brian! Te mando muchísimas felicitaciones ¡Felicidades, Brian Rosano! ¡Arriba el santo! ¡Cumpleaños, Félix! ¡Arriba el santo! Bueno, como viste ahí O sea, ya hay mucha gente La que te extraña La que te necesita Y bueno, como siempre te dije Ojalá que vuelva lo más pronto posible Y lo más fuerte Y bueno, que vuelvas a disfrutar De lo que es el fútbol Que bastante bien lo hacías Bueno, muchas gracias La verdad, si te hablan No se me caen las lágrimas Porque soy duro para eso Pero la verdad que bueno Si cada vez esas cosas Se hacen extrañar más Y nada Me da más fuerza Para seguir adelante Para recuperar Y si Dios quiera Ahí vamos a estar pronto Y vamos a seguir disfrutando De lo lindo del fútbol Si Dios quiera De verdad, muchas gracias Ahí por eso Y nada No se, después veo Como agradecerle a toda la gente Por ese apoyo Que la verdad que También Lo he sentido siempre Todo del T.E. Y de toda la gente Lozano Lozano mete centro Remate Gol Golazo 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 Bárbaro Y el Cumbra Roja En caravana Golazo De Brian Lozano